Hola, ¿me das un sublime? ¿Cuál de los dos? ¿Ahora hay dos? A ver, este grandote se lo voy a invitar a mi abuelita. ¿Y este sublime antojo? Me lo comería uno tras otro mientras escucho a mi profe de física cuántica. Esmerita, con el sabor de siempre. Me llevo los dos. Nuevo sublime y sublime antojo. Tú decides cuánto, cómo, dónde y con qué.